La Auditoría Superior de Michoacán requiere de más personal para un mejor funcionamiento. Durante el ejercicio 2012 y parte del 2013, bueno, pues hubo el despido y la salida de un gran número de compañeros, auditores, y bueno, pues esto sin duda que ha demeritado el ritmo de fiscalización que hoy estamos obligados, tanto para los entes públicos del gobierno del estado como de los 113 ayuntamientos, y adicionalmente a esto, el asunto de los 86 organismos operadores de agua potable, que también tenemos que fiscalizar. Esperan que el Congreso Estatal brinde estas herramientas. Las atribuciones del auditor, hoy mismo, en esta semana hemos nombrado, encargado del despacho de la Auditoría Especial Municipal, derivado de la renuncia que hiciera el compañero y amigo, el contador Raúl Pérez Díaz, que por atender una encomienda en la Secretaría de Educación, pues renunció al cargo de Auditor Especial. Y bueno, pues para la sociedad yo creo que es injustificante que no cumplamos con un programa de fiscalización. Lo que a mí me queda claro es que la perspectiva de la sociedad es fiscalizar peso a peso cada recurso que ejercen los entes públicos. Y en lugar de ir avanzando con este tipo de problemas en las instituciones, pues creo que se va demeritando. Yo espero que los legisladores cumplan la promesa a su inicio del periodo constitucional, de fortalecer al órgano fiscalizador, de darle autonomía técnica y de gestión como lo tienen ya otros en el país. Sin embargo nosotros todavía carecemos de esa posibilidad, entonces hay que revisarlo y esperar. Afirman que requieren contratar 68 auditores más. Esta semana a los legisladores de la posibilidad de contratar personal adicional, 68 auditores. Sin duda, bajo esta propia perspectiva de salir con 14 equipos de trabajo a 14 municipios, creo que no nos alcanza el tiempo ni de aquí al 15 de febrero del año que entra, que es cuando estaríamos obligados a entregar el informe de resultados de la revisión. Sin embargo, estamos haciendo uso de todas las atribuciones de que dispone la Auditoría Superior, pues para contratar y ver cómo inclusive hoy incorporamos a compañeras y compañeros que en otros tiempos no podían salir por alguna situación tanto física como de problemas internos y que hoy están incorporados en la función sustantiva de fiscalización y esto lo vamos a seguir haciendo. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.